El Evo ya llegó, el que no era, pero... Ahí va el Johan y el Lala Lala Karina Ese es Diego Con la Karina Solo Ahí viene Karina y Jenny Y ya dice que al final se van a meter a la mami Y ahorita Es que era Es que ya ni al principio Pone la pierna así para frenar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video